Enciéndete Juntos esta vez Las musas Y luego Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Ese aroma que envuelve Que me embriagaste el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que envuelve Y me acaricia la cara Ese deseo que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor El cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte Conmigo un mundo nuevo Lejos de aquí Llévame a donde tú quieras Amor que junto a ti En silencio y a escondidas Esperando a que amanezca Nuestra tierra prometida Hay que encontrar el camino Nuestra felicidad En donde nadie nos diga De quien tenemos que amar Liberemos a los corazones Y echemos a volar Y echemos a volar Es que yo quiero llevarte Conmigo un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras Amor que junto a ti Yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Perdidos Entregados sin medida En silencio y escondida Esperando a que amanezca Nuestra tierra Perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y escondidas Esperando a que amanezca Nuestra tierra Prometida 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 Gracias por ver el video